...de la artesanía murciana... ...diría que hoy es el día, o la noche... ...como bien decías tú, es la noche de la artesanía murciana... ...porque esta gala supone el reconocimiento... ...al trabajo de esos premiados... ...que bueno, que durante toda su vida... ...pues están dedicando parte de su tiempo a esto, a la artesanía". Lorca es la cuna de la artesanía... ...en Lorca se han heredado grandes técnicas artesanales... ...como es por ejemplo la forja... ...la fabricación de jarapas o la alfarería... ...pero es que además seguimos impulsando la artesanía... ...a través de nuestros alfareros, nuestros artesanos". En esta vida merecemos muchos premios... ...cuando nos sacrificamos tanto... ...pero en este caso, sí, viniendo de parte... ...de la Dirección General de Artesanía... ...que reconoce el esfuerzo que hacemos los artesanos... ...y que estamos día a día luchando por el trabajo que hacemos. "...es una colección a la cual he titulado texturas... ...porque está formada por diferentes texturas... ...hay texturas, está el textil... ...luego están texturas que las forman las plumas... ...un otro tipo de texturas que las forman flores... ...y luego la combinación de colores... ...y al final pues todas las técnicas... ...que se utilizan en esa colección". "...realmente mi pasión era la moda desde siempre... ...y quería hacer un producto que fuera algo diferente... ...que cuando te lo pongas... ...sientas que lleva algo distinto... ...y que llame un poquito la atención... ...y por eso fue lo de crear una marca... ...que reuniera un poco esos requisitos... ...y es realmente un trabajo pues totalmente artesanal... ...que parece que no está valorado... ...pero que cada vez más, sí que la gente lo valora". "...yo soy de la cuarta generación... ...una fundición de arte, una empresa bicentenaria... ...entonces pues como maestro artesano... ...estoy desde el 2007... ...y como funcionando como empresa de generación... ...desde 1810". "...mustidos... ...estoy desde la tarde de aquel нарядín... ...es bienvenida del arte... ...que quiera fácil del arte... ...que en el equipo de selección correcta por ав Eff newspaper. ...itorsí hasta la junta de águas. empeorarte a nuestros amigos de la empresa...